Está por acá el Nino, la UAS, está Nino, lo vi temprano, salió un minuto, lo llame un minuto, está Nino, está Nino, llega hasta aquí la UAS de todas maneras, aquí ven por acá, está por aquí el profesor, Manuel, quiero hacer un reconocimiento a la UAS, porque la UAS también ha sido una parte fundamental, es la voz fundamental de lo que ha sido la solidaridad con Venezuela, en estos años y vivos que tenemos acá en la UAS, la UAS ha sido la casa del alma, no solamente de Venezuela, la UAS ha sido la casa del alma aquí en el profesor. Gracias, compañeros. De todas maneras, un movimiento de solidaridad con Venezuela, aquí está Vicenta, que ha sido también una luchadora, una heroína de lo que es el trabajo por la solidaridad internacional con los pueblos revolucionarios del mundo. Le agradezco mucho a Vicenta y a todo el Comité de Solidaridad, a Pedro, que está por ahí, también a Pedro Crea. Le agradezco a los constitucionalistas que están acá presentes a la oportunidad, donde hemos hecho que en nuestros actos oficiales vamos a colocar el himno de la Revolución de Abril, porque ese himno también en Venezuela. Por ahí día diómedo, también diómedo, y hace ratito de dejar que diómedo, tremendo acto hicieron la semana pasada, yo asistí a un libro que estaban inaugurando, de Fortunato, ¿cómo es la primavera? Una primavera para el mundo, tremendo libro, una fotografía inédita y un tremendo acto que se hizo ahí en la Biblioteca Nacional. A todos los acá presentes, a los almirantes, a la Secretaría Militar, por supuesto a mi esposa, Elush, el Tévez, quien está, como le digo, ya fácilmente puede estar aquí, pero está ahí también trabajando y haciendo todo lo posible para que después esta actividad no quede aquí nada más, sino que sea conocida en el mundo entero. ¿Por qué? Se sepa que aquí en Santo Domingo hay un pueblo revolucionario, un pueblo chavista que le conmemorio... ...con su esposo, que siempre también está acá presente con nosotros y nos acompaña y interpretar canciones de Venezuela como una venezolana. ¿Verdad? Entonces, todo el movimiento de solidaridad general, Zorrilla, que es el Partido Cívico Renovador, es todo el movimiento de solidaridad. Y hay algo grande que se ha cosechado en estos años con la solidaridad con Venezuela, es que no distingue el partido político. La solidaridad con Venezuela, es de todo el pueblo de Venezuela, es de todo el pueblo de Venezuela. Es de todo el pueblo de Chavista, no un pueblo de Chavista. Pero ya también vivo, Frank, con la juventud, el PLD también, ¿verdad? Y de todas las organizaciones, todas y todas, todas las organizaciones urbanas, donde quieran volver a los pueblos de Venezuela. Todos siempre solidarios con Venezuela, de todo el amplio espectro de la política dominicana, de los movimientos sociales, del pueblo, del pueblo. Y qué hermoso recibir hoy, cuando estamos celebrando el 61 cumpleaños del presidente Chávez, recibirlo aquí una vez más. Esta embajada se pinta de pueblo, se pinta de pueblo, se pinta de mulato, se pinta de negro, se pinta de hombre, de mujer trabajadora. Esta es una embajada abierta al pueblo, una embajada abierta al pueblo. Diplomacia de calle, Juan, la diplomacia de la calle, diputada Guadalupe. La diplomacia tiene sus escenarios y hay que atenderlo como debe ser atendido, al alto nivel del Estado, todo eso. Hay que hacerlo con gran esfuerzo, la alta relación de gobierno, que tiene una excelente relación con el gobierno dominicano y el presidente de Antón Medina. Pero la diplomacia hay que trasladarla también a las calles, hay que trasladarla al Carrizo, hay que llevarla a los Minas, a Jalabacoa, a Ibaní, a Puerto Plata, a Puerto Plata.